Hoy es un día histórico para el peronismo, histórico desde el punto de vista de que se conmemora la memoria del general Perón y que sin duda alguna fue la figura, el centro del siglo XX, fue el general Perón. Están de testimonio todas sus obras y fundamentalmente toda la clase trabajadora que es donde él cimentó toda su, como decía, la columna vertebral del movimiento. De modo que estamos muy contentos de festejar este día y desde el punto de vista de nuestra provincia, con las ansias enormes de que en memoria del general Perón toda la dirigencia del peronismo comprenda que debemos actuar unidos, porque como dice la marcha, todos unidos triunfaremos. Justamente en eso quería hacer hincapié. Por ejemplo, hay ausencias notorias, como en el caso del vicegobernador o del intendente de la capital. ¿Qué opinión le merece esto? Yo creo que es no entender lo que se está festejando. Y quizás, yo personalmente no le encuentro ninguna explicación, porque en estas situaciones no es un acto así de una línea del partido, sino es un acto conmemorando la memoria del general Perón y que yo le mandaría un mensaje al compañero Mera, al compañero Jalil, a la gente de Oliva Ruevo, que en estos momentos nos tiene que ir mostrando todo unidos y son pequeños puentes que se van tendiendo hacia la unidad a la que hoy debe llegarse en el 2015. ¿Se podrá lograr esta unidad del peronismo para la próxima elección? Yo estoy seguro que se va a lograr. Estoy seguro que se va a lograr, porque los conozco a los tres compañeros y sé que en algún momento se va a dar la oportunidad de conversar seriamente y ver qué es lo que pretende cada uno para lograr la unidad que tanto ansiamos todos los peronistas. ¡Gracias!